Más que ciudad, hacemos región. Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander. La Cámara de Comercio de Bucaramanga busca fortalecer el talento humano de la región a través del Centro de Formación Competitiva FOCO. Es la marca, el distintivo, que de ahora en adelante van a llevar todos los programas de formación de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Para mayor información e inscripciones visite www.camaradirecta.com o acérquese a cualquiera de nuestras seccionales. En la medida que formamos Capital Humano, tenemos personas más competitivas, más productivas, que toman mejores decisiones. Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander.